El agua, como dije, representa lo vital para la vida. Y Jesús, lógicamente, no hablaba de un agua física, sino de un agua espiritual. Él dijo, el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. La mujer no entendió y le dijo, dame esa agua para que yo no tenga que venir todos los días a esta fuente a tomar agua. El Señor como que le dice, no, 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 hablo de un agua física, hablo de un agua espiritual que llenará tu ser. Y vamos a mirar por qué le dice eso a la mujer dentro de un rato. El punto es que esto también se relaciona con lo que Jesús dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. El pan es un alimento físico, el agua es una bebida física. Le dice al diablo en la tentación, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y también le dice a la mujer samaritana, tú necesitabas mucho más ya de esta agua que siempre vienes a recoger. Tú necesitabas un agua espiritual. El pan es un alimento físico, el agua es una bebida física.